bienvenidos a nuestra clase número 6 en el área de educación cristiana así que les invito a que podamos aprender juntos acerca de la palabra de dios el tema que tenemos para el día es la palabra de dios debe ser leída meditada y memorizada prestemos mucha atención a este tema les repito la palabra de dios debe de ser leída meditada y memorizada para ello vamos a tener una base bíblica que la vamos a encontrar en el libro de juan capítulo 5 y su versículo 39 en ese versículo nos dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí quien dijo esto esto lo dijo jesús cuando estaba en este mundo que es necesario que nosotros escudriñar las escrituras quiere decir que nosotros las estudiemos que las analicemos verdad que la comprendamos y que desde luego memoricemos algunos o muchos versículos que podamos y también tenemos otros versículos que los encontramos en la segunda carta de timoteo en su capítulo 3 y los versículos 14 y 15 que dicen pero persiste tú en lo que has aprendido aprendiendo en donde en la biblia verdad y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús aquí podemos ver la gran importancia que tiene que nosotros podamos buscar y también a la vez interesarnos en aprender acerca de la palabra de dios como nuestro tema nos lo indica en este momento nos habla acerca de que debemos de leer pero no sólo leer por salir del paso sino que debemos de leer y meditar o sea reflexionar pensar entender lo que nos dicen los versículos de la palabra de dios y memorizar la para que memorizar la para que en un momento por ejemplo de de angustia de tristeza o de alegría yo siempre recuerde lo que dios me dice cuando yo estoy en cualquier situación por eso es importante que nosotros aprendamos acerca de la palabra de dios pero para ello vamos a ver una historia de un joven que fue escogido también para poder predicar a las demás personas y vamos a ver acerca de la vida de timoteo en donde encontramos nosotros parte o narraciones acerca de la vida de este joven las vamos a encontrar en el libro de hechos 16 en sus versículos del 1 al 5 y segunda de timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 que fueron los que acabamos de leer pero antes de que yo pueda explicarles exactamente cada una de estas partes de o pasajes bíblicos quiero pedirles que me acompañen también a ver un vídeo donde nos narran y para que nosotros aprendamos o entendamos aún más la historia que vamos a conocer y por qué es que nosotros tomamos a timoteo como un ejemplo así que vamos a verlo hola mamá hola abuela les puedo ayudar en algo no estamos bien hijo estamos bien ok voy a ir a ver si alguien necesita mi ayuda todos los los creyentes de listra hablaban bien de timoteo porque era un chico bueno y amable dios tiene grandes planes para este muchacho y eso era verdad dios si tenía grandes planes para timoteo pero no era en la ciudad de listra alguien muy muy importante estaba por venir a listra que iba a cambiar la vida de timoteo pero aún él no lo sabía hola soy pablo se acuerdan de mí oh pablo realmente eres tú estoy tan contenta por tu regreso la vez pasada nos hablaste acerca de la vida de jesús y eso realmente cambió nuestras vidas y este último año hemos estado creciendo y madurando en la fe estamos tan agradecidos de que tú y bernabé vinieron dónde está bernabé hola mamá hola abuela ya he vuelto o lo siento no sabía que están con visita hola soy timoteo timoteo este es pablo o el mismo pablo que viaja de país en país con bernabé y predica y enseña la palabra de dios es un placer conocerte pablo y dónde está bernabé realmente es por eso que estoy aquí bernabé y yo hemos decidido separarnos ahora yo viajo con silas pero realmente sería bueno tener uno o más en nuestro equipo hay algunos hermanos que puedo presentarte si quieres bueno he hablado con algunos de la ciudad y he tomado mi decisión ah por eso estás aquí porque has escogido a mi primo y su esposa si quieres mi opinión de ellos son muy buenos espera un momento no son ellos la gente ha hablado bien de timoteo eres tú yo por eso estoy aquí para invitarte a mi próximo viaje de misiones ven conmigo y aprende de mí qué dices vienes claro que sí wow qué emocionante lo dije dios tiene grandes planes para él bien ahora que ya vimos nosotros acerca de este vídeo que nos narra así de una forma breve la historia de timoteo yo quiero invitarles a que vayamos primero a ver en segunda de timoteo capítulo 1 y sus versículos del 5 al 8 que ahí nos dice que primero pablo pablo el apóstol pablo es uno de los personajes que también se encargó de llevar la palabra de dios o el evangelio a todas las personas que no conocían de él en ese tiempo pablo necesitaba a alguien que lo acompañara y que a la vez también lo ayudara a predicar a las demás personas aquí en el capítulo 1 y versículos del 5 al 8 nos habla que timoteo era hijo de eunice una mujer que es mencionada aquí en la biblia y que es una mujer temerosa de dios y su abuela se llamaba loida que ellos ellas fueron las que le enseñaron a vivir por la fe a timoteo entonces pablo se fue a buscar a timoteo porque hablaban en en el lugar donde ellos se encontraban que se llamaba listra conocían muy bien a mateo por su buen comportamiento por su buena manera de conducirse y por ser temeroso de dios entonces pablo llevaba la mira de de tomar a timoteo como un siervo de dios también entonces el apóstol pablo se fue y fue a buscar a timoteo verdad ahí entonces nosotros vamos a ir a ver en el libro de hechos de en su capítulo 1 16 versículos del 1 al 5 en esa parte de la biblia nos narra que timoteo era hijo de una mujer creyente y temerosa de dios y todas las personas daban testimonio o podían decir que timoteo era una persona que era muy buena y que honraba siempre a dios entonces por eso fue que pablo quiso que él fuese con él y lo tomó y se lo llevó para que en todos los lugares lo tomaran como ejemplo de que era un joven que ya era un siervo de dios ellos iban y recorrían por todas las ciudades y entonces ellos siempre predicaban y predicaban y entonces de esa manera las personas aceptaban la fe tener la fe en dios y el número de creyentes o de personas cristianas cristianas aumentaba verdad cada día luego en la segunda carta de timoteo a timoteo en el capítulo 3 y los versículos 14 y 15 que tomamos como nuestra base bíblica es una parte donde muy importante donde el apóstol pablo también habla a timoteo y le dice que él debe de persistir de que se debe de mantener constante en todo lo que ha aprendido siempre practicando lo que ha aprendido en la biblia porque porque él desde su niñez aprendía las sagradas escrituras o sea la biblia y que eso lo iban a ayudar a ser sabio para mantener su fe en cristo jesús qué quiere decir esto que así como pablo instó o motivó a timoteo para que él este siguiera aprendiendo de la biblia que él siguiera poniendo en práctica lo que aprendía de la biblia también es un llamado para cada uno de nosotros verdad ustedes son unos niños que pueden servir a dios así como lo vimos en la clase anterior de un rey que era niño pero en este caso hablamos de un joven que desde su corta edad edad de él se dedicó a predicar a la palabra de dios y de dar el ejemplo y vivir tal y como a dios le agrada es lo que nosotros también debemos de hacer leer la biblia leerla para poder aprender de ella y memorizar versículos que es lo mejor que nosotros podemos hacer para mantener nuestra fe en dios y ahora entonces les voy a pedir que pasemos a memorizar nuestro versículo bíblico que dice nuestro versículo bíblico el que memorizaremos hoy es y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús segunda de timoteo 3 16 vamos a leer nuevamente y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús segunda de timoteo 3 16 es un versículo que queda muy muy bien para cada uno de ustedes porque desde pequeños debemos de saber acerca de la biblia que es la palabra de dios y que nos va a ayudar para ser sabios y hacer lo correcto delante de los ojos de dios espero que la clase del día de hoy a ustedes les haya gustado y que aprendamos también acerca de lo que vemos en la biblia acá tenemos una tarea el día de hoy también y que es lo que vamos a hacer vamos a realizar una biblia en relieve del tamaño de una biblia real y que vamos a hacer ahí la vamos a hacer de manera abierta y en ella vamos a colocar nosotros en la página del lado izquierdo colocamos los versículos de segunda de timoteo capítulo 1 colocamos los versículos 7 y 8 y en la página del lado derecho vamos a colocar los versículos 9 y 10 así es de que en esa biblia abierta ustedes van a escribir los versículos entonces del 7 al 10 de segunda de timoteo capítulo 1 esperando entonces chicos que todo lo que hagamos siempre sea para honrar y agradar a dios que dios les bendiga y un fuerte abrazo para todos los versículos 5 6 10 10 11 12 12 12 13 13 14